Cito en Calle les decía que la mayoría de las denuncias que investiga la CIP parten por los vecinos. En este caso, la nota que les voy a presentar también es así, pero la denuncia que se hacía en un principio era por escándalos y peleas al interior de un CITÉ. Cuando comienza la investigación de la CIP se dan cuenta que también había microtráfico. Hemos llegado entonces a la primera comisaría porque hoy en este capítulo de Misión Secreta vamos en búsqueda de una banda de dominicanos que trafica droga al interior de un CITÉ. Aquí ya está preparándolas y para ir a estos lugares ellos tendrían armas de fuego al interior y dos puestas, por lo que hay que asegurar estos dos lugares para poder ingresar y así no huyan de carabineros cuando ingresen a este lugar. Hoy en este nuevo capítulo de Misión Secreta veremos cómo opera la banda del CITÉ de la droga, tres ciudadanos dominicanos que trafican al interior de esta casa. De día y de noche su venta generalmente de droga es por la ventana, saben perfectamente cuáles son sus compradores, es por eso que no se le vende a cualquiera. Esta banda está integrada por tres dominicanos, Rafael Tejeda alias El Come Fierro, José Peña el Dominicano y Hansi Santos Guzmán alias El Tuerto. Estos son los tres cabecillas de esta banda que incluso tendrían su propia oficina de ventas al interior de este CITÉ. Allanamientos simultáneos, presencia del GOPE, así terminó este operativo donde también se incautaron drogas y fueron tres personas detenidas. Ya les contaremos cómo se realizaron estos allanamientos. Y ya comenzamos un nuevo capítulo de Misión Secreta, como ustedes ven. En esta oportunidad nos va a acompañar el GOPE porque se trata de una banda de dominicanos que trafica drogas en el centro de Santiago. Es por eso entonces que pidieron equipo de apoyo porque son unos sujetos muy peligrosos que ahora se están dando las primeras instrucciones para ir a este lugar. Tiene que asegurar la CITÉ justamente los ingresos a estos domicilios, ya que estos sujetos conocen perfecto quiénes son sus compradores y también dónde guardarían la droga. Es por eso que se están organizando para ver cuál de los dos equipos va a los domicilios y la forma que van a tener para poder ingresar y asegurar que no hubiera. Entonces ya está todo listo y dispuesto para ir a buscar a esta banda de extranjeros que venden droga en este CITÉ. Hay que tener mucha precaución porque ellos pueden tener armas de fuego y también se pueden arrancar porque hay una casa que tiene dos entradas. Entonces es por eso que van a asegurar las salidas antes de hacer el ingreso y en este caso también va el GOPE a uno de los domicilios. En este momento vamos en camino a Portugal 1070 de la Comuna de Santiago a dar cumplimiento a una orden de entrar y registro con la finalidad de obtener los medios de evidencia, en este caso droga, para lograr la detención de los blancos investigados y ponerlo a disposición del Ministerio Público. En este caso tenían una forma particular de vender drogas. Exactamente. En este domicilio que corresponde a un modo de vivienda tipo CITÉ, estas personas comercializaban drogas principalmente por la ventana. Ya estamos llegando entonces a la casa, que justamente a unos metros hay que mirar. Si hay gente, no hay nadie afuera, pero está lleno de vehículos, así que eso también es una dificultad. No hay nadie afuera. No hay nadie afuera, no hay nadie afuera. ¿Se van cambiando? Bátenol acá. ¡Suscríbete! 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 Al interior de esta casa entonces no solo se encontró droga, sino que también han encontrado algunos artículos que fueron robados de los saqueos. Es por eso que se está revisando exactivamente el interior, hacia el fondo se ve que está la CIC también buscando entonces estos artículos y es por eso que se está revisando exactivamente cada una de las piezas de este sitio. El CITEE funcionaba en la oficina de operaciones de esta organización ya que no había cama, no había ningún mueble, solo una mesa, plata y parte de la droga que se guardaba. Están saliendo justamente estos blancos y estos dos son los que eran buscados entonces por la CIC. El que vienen ustedes de Polera Azul era justamente el que tenía la oficina al interior de este CITEE y ahora finalmente se ha detenido y fue en su pieza donde se encontró parte de la droga al interior de este CITEE y él era el que se organizaba en tres domicilios de Tielo. Efectivamente ambos domicilios se logró el objetivo, se logró la detención de cuatro personas, tres hombres dominicanos y una mujer colombiana quienes en su poder mantenían drogas, dinero asociado a la venta y el tráfico de drogas. En este caso ¿cuál era la función de la mujer? ¿También vendía? ¿Tenía una oficina al igual que en la otra casa? Bueno, eso se está dentro del mismo proceso investigativo pero esta participaría también en la distribución de la droga en el sector de Portugal con mata. Los cuatro detenidos quedaron con arresto domiciliario total por un plazo de 90 días mientras dure la investigación. Después de entonces de varias semanas investigando la CITEE, este CITEE de la droga finalmente se logró el objetivo, se detuvo a estas personas pero lo más importante es que esto se logró gracias a las denuncias de vecinos. Hoy en este nuevo capítulo de Misión Secreta vamos a trabajar de noche porque va a mostrar la banda de la mafia de Plaza de Armas. Es en este lugar entonces donde un grupo de extranjeros y también de personas que ejercen la prostitución asaltan violentamente a transeúntes y quienes pasen por este lugar. La plaza no más porque lo detecte, lo de Malisa. Sí, ese blanco fue porque me agarró porque yo vi de todo ese presión. ¡No! 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 En el capítulo de hoy de Misión Secreta usted verá cómo opera la mafia de la plaza de arma, un grupo de extranjeros y también personas que ejercen la prostitución que asaltan e incluso apuñalan a sus víctimas cuando se resisten. Detenciones, víctimas, parte de los protagonistas en este capítulo de Misión Secreta. La banda está compuesta por Gonzalo Ruiz Muñoz, Kevin Pretel, John Jairo Camacho y Oriana Lisset Graticol, todos ellos extranjeros. Siguen aumentando las víctimas, es por eso que se han unido más funcionarios del equipo de la CIP Metropolitana buscando por diversos puntos de Santiago. Se está moviendo esta banda porque hay algunos que fueron ubicados, interceptados aquí en el sector de Santa Lucía y otros en el metro y también en Plaza de Armas. Estas personas que se ven cerca del portal son las que justamente acompañaban a estas mujeres que estaban asaltando a la gente aquí en el sector de Plaza de Armas cuando ven que pasa algún carro policial o se ven amedrentadas por algún vehículo que ellos consideren sospechoso. La forma de actuar de estos sujetos es principalmente entre las 9 y las 10 de la noche. Personas que circulan hacia el metro, tres se dedican a distraerla para posteriormente otro grupo, abordarla y finalmente golpearla y quitarle sus pertenencias. ¿Cómo se aprecia en estas imágenes? Lo encerraron frente a la Municipalidad de Santiago, por el costado donde dice Santiago, por ahí lo encerraron. La víctima aquí la trataron de apuñalar. De pantalón blanco a la altura de la rodilla, la hay que asegurar. Como ustedes están viendo, entonces se produjo una riña aquí al interior de la Plaza de Armas. Estamos buscando a un sujeto de pantalón blanco que es el que había intentado apuñalar a una de las víctimas. Se produjo una pelea y es lo que está pasando aquí en Plaza de Armas. Durante semanas se instaló un equipo de la SID con sus funcionarios encubiertos para ver cómo operaban estos sujetos durante los asaltos. Un equipo de bienvenidos fue testigo de ello. La víctima me dice que el de pantalón blanco era uno de ellos. Afuera la muni y yo. Tengo una víctima, saquen de pantalón blanco, esto es todo. Hay que acordonar la plaza nomás porque lo detecten, lo demavisan y nosotros lo detenemos. Y entonces lograron detener a uno de los sujetos. Este sujeto, ¿quién estaría detenido aquí en el suelo? Aquí está. Este sería uno de los sujetos. Y también, acá, entonces, es parte de la banda. Están aquí, están deteniendo, porque sería lo que habrían abordado a estas tres personas. Este es parte de la banda. Aquí está este sujeto. Y esta otra mujer, quienes habían, entonces, asaltados, fueron identificados por las víctimas que estaban en este lugar. Mía, asaltados, estas personas, ella víctima, parte de mi lugar. Algo de mi, pero me ayudaba. Bueno, ha hecho nada malo si la identificaron como una de las personas que estaba robando. Mi amor, te lo juro, por Dios, que yo estaba en Calicanto recién, venía pasando, por Dios. Yo, porque me he robado, si quieren decirme mis cosas, mi amor, yo no he robado. Justo en la plaza de armas, ¿o no? Sí, po. ¿Cómo fue? Me agarraron, párate, me cayeron en sí de la sorpresa, po. ¿Ya? Me vieron, párate, párate. Cuando yo me paré, o sea, para correr, ahí como que vinieron dos más y me agarraron. Y sí, ese blanco fue, porque me agarró, porque yo vi de toda esa presión, vi, me querían, me querían, pues ya. Porque yo vi como un arma, un arma blanca ahí. Se acercaron, dos, dos, y atrás aparecieron dos más. Y yo pensé que esos dos se habían ido ya, porque no, pensé que no iba a ser... ¿Cómo se te rodearon? ¿Te rodearon? Sí. Me estoy nervioso ahorita. Y caminando tranquilamente y de repente fuimos abordados. Yo fui abordado, los dos fuimos abordados, pero a mí me atacaron directamente entre cinco a seis personas. Y me tiraron entre medio de las ligutrinas, de las plantas que habían ahí, ¿no es cierto? Y a quitarme las cosas, a trajinarme los bolsillos y todo. Y yo empecé a decir, Javier, Javier, ayúdame, ayúdame. Y él, por venir a ayudarme, se abalanzaron otro tipo, entre travesti y hombre, y no lo dejaron acercarse a ayudarme. En su lugar decía, trasquina de los bolsillos, trasquina de los bolsillos. Así, eso es lo que yo escuchaba. La violencia con que actúan estos sujetos dejó algunas víctimas en shock. Y casi llegando allá al indio, donde está el indio, el indio de piedra, que está ahí en la escultura, se lo acercaron unas personas que eran travestis. Lo notamos por la voz y mujeres también, porque igual por la voz estaban mezclados. Y a mi amigo, entre seis personas como que le botaron a una ligutrina, y lo empezaron a registrar con fuerza, para quitarle algo, o registrar para ver si tenía celular o billetera o lo que tuviera. Ya detuvieron a todos los sujetos que estaban en este lugar. Varios de ellos arrancaron. Y justamente se encuentra personal de carabineros haciendo una arremetida en este lugar para poder detener a todos los sujetos que estaban y que quedaban en estos alrededores. Es el trabajo entonces que está haciendo carabineros en este lugar. Ustedes vieron que habían cerca de 40 personas en este lugar. Y parte de ese brujo era el que estaba asaltando gentes. Y por lo menos hay cuatro víctimas. Efectivamente se logró la detención de esta banda delictual, compuesta tanto por hombres como mujeres, de diversas nacionalidades, los cuales operaban al interior de la Plaza de Armas, siendo sus principales víctimas los transeúntes que concurrían específicamente al metro o a los paraderos de locomoción colectiva que están por el perímetro de la Plaza de Armas. Lo que llama la atención es la extremada violencia con que ellos actuaban, porque incluso una víctima denuncia que la intentaron apuñalar. Efectivamente, de alguna u otra forma, estas personas utilizan todos los medios que tienen para lograr su objetivo, que en este caso es cometer el ilícito o cometer el robo. Te trataron de apuñalarte. Sí, sí. Y me dijeron, cuando me dijeron, ahí comencé a gritar, auxilio, auxilio, no están robando, auxilio, no. Y después cuando me quitaron mi mochila, mi pasaje, yo quiero los filhos, yo quiero mis pasajes. Y ahí está todo mi papel, porque yo el día viajo. Y ahí está de mi PDI, todo lo que es el... Todos mis papeles ahí están. Cuatro detenidos fueron formalizados por robo con violencia y quedaron en prisión preventiva por un plazo de 60 días. Finalmente, entonces, allí termina un capítulo más de Misión Secreta con cuatro personas detenidas de esta la banda, la mafia de Plaza de Armas, sujetos que atacaban violentamente a todos los transeúntes y personas que pasaban por este lugar e incluso en algunas oportunidades no atacaron con arma blanca.